Tengo una amiga Y se marcha a la oficina Pero una tarde que se encuentra mal Regresa pronto para descansar Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura le dice que le deje que explique Que sintió mucho frío Que ha llamado al doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó la enfermera Que le dé calor Y así mi amiga A su marido Desde ese día Le carga de la casa Lava la ropa Se va a la compra Y a mediodía Prepara la comida Después la espera Pero mi amiga Regresa tarde Cuando le viene en gana Desde esa tarde Que estaba tan mal Y su marido La quiso engañar Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura quería Que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó la enfermera ¡Qué le dejó a la enfermera! Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura quería Que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó a la enfermera ¡Qué le dé calor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Una mujer en el armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura quería Que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó a la enfermera ¡Qué le dé calor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Una mujer en el armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura quería Que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó a la enfermera ¡Qué le dé calor!